El hombre dio una entrevista durante su aparición en el show. En el show sale El Sol de Imagen TV, en donde abordó el tema de sus problemas legales con la cantante y actriz mexicana por la custodia del hijo que ambos. Ahí denunció que han sido víctimas de la corrupción y el tráfico de influencias en México y que esto ha entorpecido y afectado aún más la amarga disputa. Y para enfatizar sus palabras, Medina puso como ejemplo a la actriz venezolana y su pleito con el también actor Julián Gil por la custodia de su hijo Matías. Está el caso de Julián Gil, que está pareciendo un tráfico de influencias terrible, aseguró Medina. Pido que la señora Marjorie de Sousa que no conozco el respeto, aclare a la opinión pública como, cuando y porque está recibiendo apoyo del candidato Ricardo Anaya. Las declaraciones han estallado como bomba pues desde hacía un tiempo se venía escuchando en México el rumrum sobre una supuesta relación entre la protagonista de Detrás del Muro, Telemundo, y el candidato del partido Acción Nacional. Ante dichos reportes, de Sousa emitió este miércoles un comunicado donde lo niega todo, ante las versiones que circulan en distintos medios de comunicación en las que se me vincula con un personaje de la política mexicana, me permito informarles que se trata de información falsa. No conozco a dicha persona, acotó la actriz. Desconozco las razones o la intención de difundir información sin sustento, por ello reitero, se trata de información absolutamente falsa. Se debe destacar que para la edición 2018 de «Los 50 más bellos de People en Español» de Sousa dijo, «Mi corazón está floreciendo nuevamente». Mi corazón se está conectando con cosas que había dejado a un lado por mi trabajo y por la rutina tan acelerada que llevamos, mi corazón está volviendo a latir, lo estoy volviendo a mirar a mi corazón, lo estoy volviendo a mirar, sin explicar los motivos. En cuanto a su supuesto nuevo galán, sabemos que Ricardo Anaya Cortés es un legislador de 39 años que llegó a la candidatura oficial de la mano de la coalición Frente Ciudadano. Nacido en el estado de Querétaro, Anaya lo apodan, el chico maravilla, por su deslumbrante carrera, es abogado fiscal, doctor en ciencias políticas, fue secretario del gobernador de su estado y diputado local y a los 33 años se convirtió en el presidente más joven en la historia de su partido político. Y está casado desde hace 13 años con Carolina Martínez, licenciada en Administración de Empresas con quien tiene tres hijos, tráfico de influencia Ricardo Anaya Mariori de Sousa, protegida de Ricardo Anaya, relación sentimental Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, relación sentimental. ¡Gracias!